Emilio Godoy a quien le damos la más cordial bienvenida y mire usted dice la nota inicia en el sumario de caja en el 2023 según un informe de la organización meteorológica mundial se superaron los récords de olas de calor inundaciones sequías en fin tremendo trabajo y un seguimiento pues así como bien lo señalabas hace un ratito Violeta estos infiernos estos infiernos que asolan pues no solamente México sino el globo terráqueo Violeta. Así es pues muy buenos días Emilio gracias por acompañarnos y bienvenido. Hola Violeta buenos días. Buenos días Emilio pues cuéntanos Emilio este recuento que haces que creo que es importante para que la gente pues tenga pues una dimensión de la problemática que ya es un presente no es un futuro Emilio. Solo una aclaración no soy el autor del texto esto es el comunicado que que distribuye la organización meteorológica mundial en un reporte muy preocupante pero es un tema que le he dado seguimiento durante mucho tiempo parte de la cobertura climática que suelo hacer y el tema es el calor como dice mi colega Jeff Budel que de hecho estuvo de visita estos días en México el calor está en el principio el fin de todo está en las sequías está en los incendios forestales está en la falta de agua todo es calor y como dice también mi colega John Valiant vivimos en el piroceno bienvenidos al piroceno bienvenidos a la época del calor y el reporte de la OMM es muy contundente los últimos años hemos visto quebrar récords de temperatura un año tras otro así ocurre en dos mil veintitrés y y les tengo buenas noticias no creo que dos mil veinticuatro va a ser muy diferente y de hecho esta meta va aspiracional creo yo y que debe ser motivo de un debate muy amplio la meta de controlar el aumento de la temperatura global alrededor de 1.5 grados plasmado en el acuerdo climático de parís de 2015 y refrendado en 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 cumbres climáticas posteriores va a va a caer en los suelos vamos a superar ese umbral que tiene consecuencias devastadoras como lo mencioné al inicio de esta charla el calor está en todas partes y algo que tiene intrigada a la comunidad científica es el aumento del calor en los océanos y no saben si es una anomalía temporal o si es un cambio sistémico si es lo segundo hay que preocuparse porque los océanos son con una especie de canario en la mina que recuerden que el el agua absorbe mucho el carbono que estamos emitiendo sea toda la quema de combustibles fósiles que estamos haciendo petróleo gas carbón y los océanos de la altura en eso devuelven una parte del calor a la atmósfera pero retienen una tercera parte quizá un poco más de esas emisiones y el agua se está calentando hay un efecto del niño que va en teoría va a pasar en un mes un poco más pero hay un impacto de la crisis climática que hemos provocado y el resultado es calor en todas partes en el agua en el suelo en la atmósfera y no estamos respondiendo adecuadamente a ese fenómeno no hay adaptación a lo que está ocurriendo muchas gracias Emilio pues justo yo te iba a preguntar sobre esto de los océanos que me parece fundamental no porque bien bien señalan ustedes aquí rescata no la o la o m m expone que el cambio climático es mucho más que la temperatura del aire y haces énfasis y hace énfasis la o m en los océanos la o m m perdón en el calentamiento de los océanos un calentamiento que se dice que es no tiene precedente histórico y bueno y desafortunadamente pues dices no hay forma al menos en el corto plazo de que esto se revierta por lo contrario vemos que esto va creciendo y vemos Emilio estos fenómenos estos huracanes que hemos tenido y que afectan mucho por ejemplo a la zona del caribe vimos lo que pasó ahora en Acapulco y lo vamos a seguir viendo cada vez más y más y más producto del calentamiento de los océanos y cuál sería la propuesta que tendríamos que hacer Emilio por dónde se vería una solución frente a este calentamiento eh global eh global frente a este cambio climático que incluye insistimos más allá de la temperatura del 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 aire que tendríamos que hacer sociedad para ir solucionando esto y para ir deteniendo pues esto que está poniéndonos en cuestión a todo el mundo fomentar la aparición de políticos comprometidos con la crisis climática y aquí hay una cosa poderosa eh bien es algo eh que no tiene antecedentes pero que tampoco va a retroceder o sea la temperatura no va a bajar el hielo no va a regresar a los polos tenemos que ser realistas al respeto eh empujar a políticos comprometidos con el combate a la crisis climática y aquí hay un 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 vínculo que me quedó claro leyendo un artículo ayer que diste una organización los autócratas los fósiles y la negación de la crisis climática están vinculados no es una coincidencia que veamos estas figuras y los autócratas son producto del petróleo son producto de los hidrocarburos la industria son clientes de la industria petrolera y la que lo está empujando ¿Qué debemos hacer? Reducir emisiones eh pero nuestra atención debe ir a adaptación para esta temperatura porque pensar en adaptación con tres aumento de tres grados o más es ilusorio y está demostrado no hay posibilidad de una adaptación factible con temperaturas mayores a tres con aumento de temperaturas superes a tres grados y no es derrotismo no es hacer el juego a los contaminadores no es una está basada en evidencia eh y es un reconocimiento de la crisis que estamos abordando entonces hay que trabajar en adaptación ahorita para responder lo mejor posible a lo que está pasando a una velocidad inusitada por ejemplo sistemas de alerta algo que que ocurrió con un huracán con el huracán Otis eh si bien es cierto que es parte como de una anomalía también es sincero pensar que no se van a repetir este tipo de situaciones este año en la costa atlántica o o el año próximo van a ocurrir la ciencia lo ha dicho la comunidad científica lo ha aclarado muy bien crear sistemas de alerta temprana eh es una insistencia de de la secretaría de 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 presencia un desastre de la uno el mismo secretario general de la uno lanzó una iniciativa el año pasado para tener sistemas de alerta globales y regionales parte de un de un modelo de de reaccionante esto eh manejo de agua hoy es el día internacional del agua el tema es agua 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 tenemos problemas hídrico serios y no hay una respuesta adecuada a esto y en océanos hay hay todo un un problema serio porque esto afecta pesquerías empleos comida con temperaturas más altas en el agua las especies se mueven a zonas más templadas eso quiere decir que hay un problema de pesca porque donde los pesca donde los pescadores solían hallar producto ahora tienen que eh ir a a al norte por ejemplo o o o a mar abierto o a a zonas donde el agua puede estar menos caliente y donde pueden encontrar los peces alimento por ejemplo ya algo pues Emilio 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 Godoy y los datos que están presentando que están publicando ustedes también ahí en IPS pues claro ¿no? que que generan pues que deberían generar también pues ya una preocupación mayor ya no solamente de autoridades sino de la población civil en general que es pues quien será quienes seremos los más afectados y en este en estos datos dice los glaciares sufrieron la mayor pérdida de hielo registrada desde mil novecientos cincuenta con un derretimiento extremo tanto en el oeste de América del Norte como en Europa por ejemplo los de Suiza perdieron alrededor del diez por ciento de su volumen pues tal vez al alguien que está escuchando diez por ciento le puede parecer poco en realidad es un escándalo que sea un diez por ciento con qué cerrarías en una en una reflexión final Emilio Godoy para quien te está escuchando estamos en una reflexión final y lo que debería ser una elección climática no lo es revisen la convocatoria preguntas ciudadanas que hace el INE el tema ambiental está ausente y no hago campaña por ninguna plataforma a mí y lo he repetido en otras ocasiones los partidos me dan lo mismo ninguna plataforma ninguna plataforma aborda el tema climático adecuadamente no es lo que este país y el mundo necesita el que van a ser los candidatos frente al calor para hablar de algo específico no sólo la crisis climática como una entelequia como una acción abstracta que proponen frente al calor y repito la elección mexicana debería ser una elección climática y no lo estamos viendo reflejado y eso tiene implicaciones muy serias para bastas proporciones de la población especialmente a la gente más pobre porque evidentemente la plata hace una diferencia la plata hace una diferencia alguien con dinero puede enfrentar este programa de una forma diferente compra un aire acondicionado por habitación etcétera pero qué pasa con la gente que tiene menos recursos es un problema que tiene efectos sociales económicos de salud en las muertes por calor han venido aumentando ahorita hay una baja en comparación con el año pasado pero como están las temperaturas es posible que veamos agravar este problema piensen ustedes piensen ustedes en la gente que trabaja al aire libre al bañiles repartidores policías en su de méxico estar en la calle entre una y cuatro de la tarde es tremendo es un machetazo en la cabeza ¿qué vamos a hacer como sociedad frente a este problema? gracias Ernesto y Violeta muchísimas gracias a ti ¿qué vamos a hacer como sociedad? me parece una pregunta muy importante y una reflexión también realmente que nos debe de interesar a todos porque los más afectados en este cambio climático en esta crisis que estamos viviendo pues ya de grandes dimensiones y que se va a ir agudizando pues los países más pobres serán los más afectados lo hemos visto en el caso de haití pues en el caso insisto yo de estas de estas naciones en américa latina y el caribe que pues son que viven una situación de extrema concentración de la riqueza y que ahí hay una situación también de pobreza y que eso hace que esto lo vivan de manera más intensa así es que es muy importante la reflexión Emilio gracias y bueno le comentamos a toda la audiencia que puede consultar este texto que se está publicando hoy día en pie de página batidos todos los récords climáticos en 2023 y es el texto de IPS y bueno tiene unas fotos realmente muy muy interesantes en el sentido que muestran este calentamiento ya de manera extrema e intensa que estamos viviendo muchísimas gracias Emilio y pues seguimos y seguiremos con este tema que nos parece de gran gran importancia muchas gracias Ernesto y Violeta por la invitación que seguimos en contacto y un saludo a tal audiencia gracias gracias Emilio Emilio Godoy de IPS gracias a todos